La plaza de San Diego de Alcalá de Henares nace en el siglo XVI con motivo de la construcción de la fachada del Colegio Mayor de San Ildefunso, hoy rectorado de la Universidad de Alcalá. Esta plaza lleva el nombre de San Diego de Alcalá, fraile franciscano que pasó el resto de su vida en el antiguo convento de Santa María de Jesús, trabajando como jardinero y portero. Sus restos se encuentran dentro de una urna de plata en la catedral de Alcalá de Henares. Presidiendo toda la plaza, nos encontramos frente a frente con el Colegio Mayor de San Ildefunso. Su fachada, una de las obras más bellas del renacimiento plateresco español, fue trazada por Rodrigo Gil de Untañón, que la finalizó en 1553. La Universidad de Alcalá fue fundada en 1499 por el Cardenal Cisneros durante los siglos XVI y XVII. Se convirtió en el gran centro de excelencia académica. La universidad fue una academia exclusivamente para hombres, como era habitual en aquella época, salvo una excepción, María Isidra de Guzmán y de la Cerda, que en 1785 obtuvo el grado de doctora y maestra en la Facultad de Artes y Letras Humanas. El Colegio Mayor de San Ildefunso fue su sede principal, en el que se impartían las clases, siempre en latín. Los colegios menores, e incluso el colegio mayor, eran residencias universitarias. Cisneros la creó con tres objetivos, religioso, político y cultural. En la actualidad, la Universidad de Alcalá es una institución moderna, de tamaño medio, reconocida en Europa y América como modelo amitar. La UNESCO declara la Universidad de Alcalá Patrimonio de la Humanidad el 2 de diciembre de 1998. A continuación, pasaremos a explicar la Plaza Cervantes y sus características principales, así como el cambio y las transformaciones que ha sufrido la misma a través del paso de los años. Los orígenes de la plaza se encuentran en la Edad Media, como espacio situado a extramuros de la ciudad medieval, donde se celebraba el mercado de la villa y la feria anual de la misma, concedida por el rey castellano Alfonso VIII en 1184, por lo que recibió la denominación de Plaza del Mercado. En los siglos XV y XVI pasó a quedar integrada plenamente en la villa por la ampliación de las murallas, primero, y por el desarrollo urbanístico del que sería el barrio universitario después. De todos modos, a lo largo de la ruta seguiremos explicando los diferentes aspectos de la plaza y sus principales monumentos, entre los cuales destacaremos el Monumento a Cervantes, el cual fue inaugurado el 9 de octubre de 1879, y su estatua de bronce es obra de escultor italiano Pedro Nicoli. Se halla sobre un pedestal decorado con relieves modernos que representan escenas del Quijote y son obra de Pepe Noja. La estatua mide 2,09 metros de altura y pesa alrededor de 750 kilos. El Kiosco de la Música, otro monumento que destacaremos, diseñado por el arquitecto municipal Martín Pastels. Para continuar, pasaremos a observar la Calle Mayor, en la cual nos centraremos en sus principales aspectos, de los que destacaremos que es una de las más importantes del casco histórico, tanto comercial como socialmente, y que es la calle soportalada más larga conservada de Europa. Debe su origen a la antigua aljama judía de la ciudad en torno al siglo XII, que se construyó siguiendo el trazado de la calzada romana Caesara Augusta, que pasaba por Complutum. De todos modos, durante la exposición nos centraremos en otros aspectos de la calle y en las curiosidades que podemos observar el ángel. Para finalizar esta pequeña ruta por el centro histórico de Alcalá de Henares, nos situamos en la famosa Plaza de los Santos Niños, muy conocida por su valor cultural y por la celebración en ella de grandes fiestas locales y nacionales. La villa medieval formada en el siglo XII se desarrolla de forma radial alrededor de un eje que es la Iglesia de los Santos Niños, de donde parten las principales calles hacia las puertas de la muralla. En este trazado urbano medieval conviven tres culturas diferentes, la cristiana, la judía y la musulmana. Fue a finales del siglo XIX cuando se forma la actual Plaza de los Santos Niños. Una manzana de casas es demolida, lo que provoca la unión de los espacios de las antiguas plazas de la Picota y de San Justo, y de las calles de los Bodegones y del Cristo de la Cadena. En cuanto a edificios de interés en la zona de carácter religioso, encontramos la Catedral Magistral en la que entraremos para finalizar la visita. Sede del Obispo, así como del Cabildo Catedralicio. Es junto con la Iglesia de San Pedro de Lovaina, situada en Bélgica, el único templo en el mundo que posee el título de Iglesia Magistral. La historia del templo se remota a la Hispania romana, a la llamada persecución de los cristianos durante el gobierno de Diocleciano entre los años 284 y 305. En ese año se produce, según la leyenda, el martirio de los santos justo y pastor en las afueras de Complutum por su posición al rehusar del cristianismo. Se levantó una capilla para albergar sus restos en el año 414. Más adelante, entre los años 1446 y 1482, el arzobispo Carrillo reconstruye la Iglesia y le eleva la categoría de colegiata. En la época del Cardenal Cisnero se le otorga el título de magistral y se proyecta el actual edificio. En 1904, la magistral es declarada Monumento Nacional. En cuanto al exterior de la catedral, es sencillo y austero. Las paredes están cubiertas por esgrafiados de tipo segoviano. Destaca la fachada occidental de estilo gótico florido, en cuyo medallón central se representa San Ildefonso, y a la alta torre de estilo renacentista, obra de Rodrigo Gil de Ontañón y Rodrigo Arguello. En cuanto al interior del edificio, está dividido en tres naves cubiertas por bóvedas. La principal es la nave central alzada sobre las naves laterales, una gran obra gótica con tablas pintadas alusivas a la pasión de Cristo. Por otro lado, encontramos la nave del Evangelio, que es un espacio destinado al centro de interpretación de la catedral, y por último la nave de la epístola. Recoge las principales capillas. De las once capillas que poseía la catedral solo se conservan cinco. El templo también cuenta con un museo diocesano, inaugurado en 1997. En este templo se encuentran enterrados los restos de ilustres personajes. Para finalizar, os mostramos el característico órgano de esta catedral, el cual tiene tres fachadas de tubos visibles.